Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pero ahorita vamos a hablar un tema muy importante con lo que son las adicciones y pues qué implica ese proceso. Para ello tenemos a Claudia Aldana del Centro de Rehabilitación CARA y Yamileth González, igual del Centro de Rehabilitación CARA, pues nos vienen a hablar sobre ese proceso, pues que muchas personas que tienen algún tipo de adicción, pues buscan cómo rehabilitarse, aunque para algunos pues el camino es fácil, para otros es un poco difícil. Pero bueno, ya nos van a explicar un poco para que pues las personas que lo han intentado, pues vuelvan a hacerlo y esta vez lograrlo. Buenos Días. Buenos Días, así es. Estábamos, verdad, hablando un poco de qué es el proceso de rehabilitación y lo que implica. Y de hecho, verdad, vamos a entrar con un concepto bastante amplio sobre qué es una rehabilitación. La Organización Panamericana de la Salud, verdad, plantea que la rehabilitación es un proceso que busca optimizar una enfermedad a través de una serie de intervenciones. Propiamente hablando del proceso de rehabilitaciones, propiamente hablando del proceso de rehabilitación en adicciones, teniendo en cuenta, verdad, que una adicción es una enfermedad, según la OMS, de carácter neurológico, que viene y realiza como una serie de transformaciones a nivel cognitivo, y que por eso se trata como una enfermedad psiquiátrico, también a la vez con un acompañamiento psicológico, se diseñan una serie de intervenciones para que se pueda dar pauta a un proceso de rehabilitación propiamente en el área de adicciones. Tratando lo que es, verdad, el cambio desde el pensamiento para que eso baje a la acción y se reactive todo lo que es la parte emotiva, emocional del paciente para reconstruir a través de esa intervención un proceso de integración social, que es lo que se había perdido. Bueno, y ya en el caso, digamos, que la persona busca, ¿qué debe de hacer en este caso? Este, ampliamente, bueno, este, es un proceso que se enfrenta un paciente o una persona a este proceso de adicciones, porque pasas por una serie o un fase de que te pueden llegar a decir no puedo, no puedo, no puedo, me siento cansado, siento que esto es difícil para mí, porque hoy les quiero compartir fases que pasan, los procesos que pasan a la persona que quiere dejar de consumir, entre ellas está el síndrome de abstinencia, se basa en la primera semana, dos semanas de que la persona abandona el consumo, ya después, ya después, este proceso, cuando la persona entra a nuestro centro de rehabilitación cara, nosotros le hacemos saber, de que le va a dar ganas de irse, de que no va a querer continuar, de que se va a sentir desesperado, está la otra fase que nosotros también se la hacemos saber, que es el proceso de la luna de miel conocida, que es la abstinencia temprana, porque el paciente dice, ya aprendí, suficiente dos semanas, ya me sentó, sé lo que tengo que hacer, allá afuera, este, y, sí, ya, ya, ya me voy, se siente listo. Entonces, y esta, nosotros se la hacemos saber desde la persona, porque es muy importante que también la familia sepa, porque el paciente puede manipular a la familia, decirle, ya no quiere manipular cualquier situación de que él se quiera ir. En el tercer mes, de igual forma, en esta tercera fase, se incluyen a los pacientes que ya tienen el proceso, ya tienen unos dos meses de estar adentro, o ya finalizando su tercer mes. El paciente le da esa desesperación de decir, no puedo continuar, siento que esto no es suficiente, yo quiero quedarme en mi misma, porque siento que ya no puedo, me da miedo salir afuera. Esa es una fase que pasa en ellos por un proceso del muro, conocida también como la pared. Y es muy peligrosa, porque él pierde las esperanzas. Entonces, ahí está cuando nosotros le decimos a ellos, vas a pasar por este proceso, vas a pasar por esto, confía que vas con la ayuda de un terapeuta, con la ayuda de Dios, en primer lugar, vas a continuar este proceso, que todo va a estar bien. Y una de las fases que también la puede experimentar ya dentro del centro o fuera, es la etapa de adaptación. Es decir, de que el paciente ya sale, tiene que cambiar esos malos hábitos que tenía una vez entrando al centro, se le incluye un proceso de adaptación y un proceso de que él tiene que cambiar ese estilo de vida. Y una vez ya fuera, se tiene que adaptar a este nuevo proceso que está cambiando. Entonces, esa adaptación pasa por una serie de que él tiene que nuevamente buscar la manera de continuar y buscar cómo asistir a un grupo de actoayuda, buscar cómo estar ocupado, una vida diferente. Entonces, cuando el paciente ya ha pasado la etapa del muro y está en esta etapa y siente que ya puede, puede olvidarse. Ahora, en este caso, digamos, cuando la persona llega al centro a buscar esa ayuda, ¿ustedes le explican todo ese procedimiento para que, pues, digamos, en el trayecto de su proceso, pues, no, digamos, no se asuste por decirlo así? ¿Ustedes ya le explican, tiene que pasar por todo ese proceso? ¿Y en el caso, digamos, que tal vez pase solo la segunda fase? Comúnmente, esta fase, las personas, nosotros tenemos que dárselas a conocer para que el paciente sepa de qué va a pasar por estas situaciones. Y el paciente que no, que se rinde, obviamente, vuelve a recaer. Ahora, en el caso, digamos, de las adicciones, ¿cuáles son esos tipos de adicciones por las que llega a la persona, digamos, a atenderse más al centro? Bueno, normalmente, alcoholismo, drogas, sustancias de cualquier tipo y fármacos. Pero dentro del proceso, pues, también nos damos cuenta que hay otro tipo de adicciones, como adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción al trabajo, gente altamente estresada, con altos niveles de ansiedad, producto, ¿verdad?, del proceso de abstinencia, porque pedimos un proceso previo de 48 a 72 horas sin consumo. Entonces, a veces, el paciente llega desajustado. Pero, propiamente, el centro atiende a personas adictas al alcoholismo, adictas a sustancias y adictas a fármacos, solo que, como te digo, en el proceso, pues, van saliendo otro tipo de adicciones, otro tipo de impulso o implicaciones de estas adicciones. Ahora, digamos, la atención, en este caso, varía. Estamos hablando si es por alcoholismo, droga, pero también vos mencionabas los otros tipos de adicciones, como en el caso de la pornografía. ¿Es igual el tratamiento o ahí hay una diferencia para las personas que tienen este problema? De hecho, se hace, ¿verdad?, una intervención individualizada y el plan se crea de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, se hace la intervención, se realizan como las primeras indagaciones acerca de la enfermedad y luego se realiza un plan de intervención, que puede ser dirigido puntualmente a tratar una adicción específica o llevamos, ¿verdad?, ya un plan definido que nos lo da el centro a través de un modelo biopsicosocial, que es con el modelo que trabajamos propiamente. Ahora, ¿estos que se tienen son personas jóvenes? En el caso de ustedes del centro, ¿cómo están trabajando para, pues, darle el apoyo a estas personas que llegan a buscar ayuda para salir adelante, pues, en su problema? Bueno, nosotros, la ayuda es para todo en general. Corremos de que la adicción no mira color, no mira edad, no mira religión. El proceso está definitivamente de que llegan a personas adultas, jóvenes. De hecho, en otros centros, pues, aceptan a menores de edad. El centro de rehabilitación CARA no acepta jóvenes, solo personas mayores de edad. Y, pues, el proceso son tres meses que ofrece el centro CARA. En el primer mes, pues, le enseñamos que el paciente va a pasar por todas estas series, por todas estas dificultades, el segundo mes trabajamos en las emociones. Acordémonos de que la persona afuera antes de consumir era una persona funcional. Era un papá, era un hijo responsable, era una persona que tenía su estilo de vida diferente. Pero, lamentablemente, esta enfermedad no mira ese estilo de vida que tenía antes. Lamentablemente, conoció esta sustancia, experimentó que se siente o pasó por una serie de dificultades dentro de la infancia. Y, lamentablemente, pues, quedó atrapado en la codependencia de esta enfermedad. Y, este, en el tercer mes, nosotros trabajamos con prevenir una recaída. ¿Qué es lo que tiene que el paciente realizar, hacer, para que cuando ya esté afuera, cambie un estilo de vida diferente? ¿Ustedes hacen, digamos, otros tipos de actividades que incluyen con el paciente? Bueno, nosotros realizamos terapias individuales, terapias grupales, terapia familiar, charlas familiares, entre otras terapias como terapia deportiva, artiterapia. La idea es que el paciente se mantenga ocupado todo el tiempo. En el caso, digamos, de la familia, ese apoyo que ustedes han apreciado para la persona, pues, que está en busca de su recuperación, ¿qué tan importante es ese apoyo para que ellos logren salir adelante? De hecho, el apoyo familiar en nuestro programa de rehabilitación es una de las bases más importantes. Recordar que el paciente, ¿verdad?, viene hasta cierto punto con un estigma social y viene con un sentimiento de culpa por todo el daño causado y principalmente a la familia. Entonces, nosotros buscamos que se dé una alianza entre familia y paciente para que el proceso sea más óptimo. Además de que tratamos, ¿verdad?, de que también la familia se eduque en cuanto al tema de adicciones, no tratándolo como un vicio, como un problema, como una dificultad, no minimizando el impacto de la enfermedad, sino viéndolo realmente como es una enfermedad, ¿verdad?, que ya está incluso catalogada en los parámetros médicos como algo que implica un daño neurológico, un daño cognitivo y que por lo tanto se transforma en un trastorno adictivo. ¿Se ha avanzado en eso con las familias? De hecho, sí. Y de hecho, a nivel nacional, hay programas, ¿verdad?, que impulsa el Estado para trabajar en base a la reeducación de la familia en cuanto al tema de adicciones y brindar también espacios de apoyo para que tanto la familia como el paciente puedan hacer un proceso conjunto e individualizado. Porque recordá que en este caso, pues, el paciente es como la víctima directa de esta enfermedad, pero están también las víctimas, indirectas o secundarias, que en este caso es su familia, y todo el entorno social que les rodea. Ahora, en este caso, digamos, la persona que llegó a buscar cómo salir adelante, pero, pues, digamos, no terminó, se fue, puede volver a regresar nuevamente al centro. ¿Ustedes continúan con ese procedimiento o inicia desde cero nuevamente? Inicia nuevamente de cero. Porque el proceso tiene que volver nuevamente. Siempre va a sentir esa extinencia temprana, siempre va a sentir ese síndrome de extinencia, ese abandono nuevamente del consumo, y siempre va a pasar por este serio de situaciones que pasan en la vida. Ahora, en el caso, digamos, de la persona que se está tratando y siente aquella necesidad, digamos, de volver a, o de consumirlo, que, pues, él siempre ha estado utilizando. En este caso, ¿ustedes cómo hacen para irle ayudando en esa fase? La intervención individual apoya mucho, porque a ellos les da ganas de consumir. Es normal que ellos sientan las ganas de consumir. Incluso una persona que, este, que abandonó el consumo de alcohol va a sentir tembladeras en sus manos, va a sentir palpitaciones en el corazón. Este, ese deseo de consumir va a estar presente. Ahora, en este caso, digamos, ¿a quiénes atienden más, mujeres, varones? ¿Cómo están, en este caso, las atenciones? De hecho, nuestra población mayormente es de varones, pero sí el centro atiende tanto varones como mujeres, solo que es mínimo, en este momento, pues, digamos, el ingreso de mujeres. Yo no pretendo, verdad, decir que es menos el impacto de la adicción en mujeres, pero se visualiza o se es más visible en varones. Entonces, generalmente, nuestra población más alta es de varones, pero sí atendemos tanto varones como mujeres de forma interna y también de forma externa, ambulatoria. Ellos llegan, reciben su tratamiento y se retiran a sus casas. O sea, que tienen dos opciones. Se pueden quedar dentro del centro y también, u otros, pues, pueden ir a sus hogares. Pero, en este caso, digamos, ¿a quién se le dificulta más? Porque, digamos, vas a tu hogar, tenés como la tentación en el trayecto del camino, en cambio estás en el centro, pues, me imagino que ahí, pues, opciones no tienes. Bueno, esto va dependiendo de la valoración que nosotros realizamos en el inicio, cuando la persona llega a buscar ayuda. Si logramos de que la persona quede internada, pues, sí. Pero si no, no puede por dificultades, entonces, pues, le atendemos directamente de un proceso ambulatorio, de que de vez en cuando, cada que el paciente llegue a realizar su terapia, se le realiza el opo para saber cómo está trabajando allá afuera. Ahora, en este caso, digamos, tal vez esta persona que tiene adicción tiene algún otro tipo de enfermedad crónica. ¿Cómo la alternan ustedes en ese aspecto? De hecho, a esto, ¿verdad?, le llamamos patologías duales, porque estamos hablando de dos enfermedades, la adicción, y posiblemente llega ya con un diagnóstico. Entonces, trabajamos con un equipo integrativo donde manejamos, ¿verdad?, intervenciones psiquiátricas, intervenciones psicológicas y consejería en adicciones. Entonces, trabajamos integralmente el psiquiatra de planta de cada paciente, llega al centro, hace su diagnóstico, hace su seguimiento, y entonces, él trabaja directamente lo que es el trastorno psiquiátrico en sí o la enfermedad en sí. Y nosotros tratamos todo lo que es la parte cognitiva conductual del paciente. Bueno, ¿dónde pueden localizar el centro para la persona porque tal vez está pasando por alguna adicción y quiere, pues, solucionar, digamos, su problema? Bueno, estamos ubicados en el terminal de la 168, 111, se llama Colonia Miguel Bonilla, 100 metros arriba. Ahí estamos ubicados, juntamente al frente del cementerio Jocote Dulce. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este importante tema. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes no le cae. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.